Tres ¿Hasta el trece? Sí, en barato tenemos hasta el doce Pero ahora tenemos que hacer tres Y bueno, tenemos un poco más tarde que medio Mejor para comer más tarde Claro Que vamos a comer a las once y veinte de la mañana ¿Dónde se come? ¿Aquí? Sí, sí Ahí donde fuimos ayer, a la noche, por ahí Hay una sala aparte No sé si lo hacen en esa noche, o lo hacen del bar Vamos después al bar, a la sala de costado Donde estuvimos el año pasado ¿Dónde está? ¿Y por qué se fue? Me dije mal, yo pensé que había hecho el once Dice mal Y bueno, ahora ya está Tratamos a terminar Gracias, señora No lo entiendo Si el reglamento dice sin saco con L Entonces es sin saco, punto No importa la religión y la mierda Entonces no puede hacer de referi ¿Qué va a hacer? A la suerte Eso Yo si sería No se ha visto en ningún campeonato oficial Se ha visto Yo tampoco Yo tampoco No No te llevan Por eso, no te llevan y listo Es lógico Es ridículo Porque se le ve pedazo de culo El rojo El rojo Arranca ahora esa mierda Ya Subito 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 Creo que ella no sabe manejar la cosa eso ¿No? No se ha puesto nunca Subito Subito Ota por que sabía Subito 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 Pero vos sos inteligente, vos aprendes rápido, un punto para, ¿qué pregunta? Porque ahora te pregunta los puntos, cagás, ¿eh? Test, quiere test, y bueno, hacemos test, no te veo, están bien, lo veo de acá que está bien. Ah, sorry, sorry. Pará, pará. Me dice ella misma, es estúpido pero tengo que cumplir las cosas. O sea, que no me venga con la religión, viste, si ella misma dice, es estúpido, entonces no puede venir y decirme que lo hace por la ley ahí y la religión. Pero si me dice, porque en Irán lo quieren así, bueno, está bien, lo entiendo. Pero que no venga con la religión. Estas mujeres con este traje tienen que venir en esos días con un pañal. Con un pañal. ¿Por qué con un pañal? Es ser machista pero es así. Es que este pantalón machista, la vida tiene algún problema de fluido. ¿No? Es que yo no lo he visto ni nada. Pero en Cala Olivia, Olivia sabe de eso. Olivia se pone esas pelotudeces cuando fue Irán pareció una pelotuda con ese coso ahí. Sí. Yo por eso no voy a esos países. No sé qué es de joder. Yo no voy a países donde hay guerra, a países donde voy, sola mierda. Yo hubiera estado en Kazán, hubiera estado en Kazán. ¿Te habías seleccionado para ir a Kazán? No sé. Trae, ya, traelo de vuelta a la colcha de la lora. ¿Te habías seleccionado para ir a Kazán? ¿Y no fuiste? ¿Dijiste que no? ¿Andaste un mes? No, me preguntaron en Grecia si quería ir. Y le dije, no, pues el vuelo sale muy caro y no tengo tiempo y yo qué sé. Cuando yo había mirado el vuelo estaba carísimo. Y después, cuando... Me digo, no, pues no está tan caro. Entonces miré después y le digo, sí, la puta que lo parió estaba... ¿Cuánto costó? No, cuando yo miré estaba como mil y pico. Ahí no. Y ahora no, estaba en 400, 500, 300. Pero digo, ¿pa' qué mierda? Ya está listo, la mierda. Ya está listo, la mierda.